Una rosa para ti Una espina para mi Por haberme enamorado y por no tener cuidado Cuando el corazón te di Una rosa para ti Una espina para mi Porque yo te di mi vida Pero tu en contrapartida nunca te fijaste en mi Que dolor y cuanta pena Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón hable más alto Y entregarme tanto así Que dolor y cuanta pena Por querer sin que me quieras Otra vez sentí el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Una rosa para ti Una espina para mi Eres tu la responsable Pero yo soy el culpable Porque siempre me mentí Una rosa para ti Una espina para mi Esa es la diferencia Y pagué la consecuencia Por haber creído en ti Que dolor y cuanta pena Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón hable más alto Y entregarme tanto así Que dolor y cuanta pena Por querer sin que me quieras Otra vez sentí el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Nunca supe más de ti